Tirada de unos cuatro ejes, que es un poquito impulsar el talento de los jóvenes, tanto nacional como internacionalmente, vincularlos con el sector privado, dar las herramientas para que se lleven a cabo los programas que se están realizando. Nosotros aquí en la Secretaría tenemos cuatro ejes principales, que es empleo, educación, salud y participación, y se van a dar continuidad. Siguen los mismos programas, siguen las mismas convocatorias, todo sigue como se llevaba a cabo porque han funcionado, entonces seguimos fomentando y seguimos en la línea del anterior. Secretaría, ¿no recuerdo el presupuesto del año y cuánto la nuestra puede hacer? Estamos ahorita haciendo un diagnóstico de la Secretaría, estamos justamente en eso, digo, apenas acabo de tomar posesión, entonces estamos en toda la planeación. Pero sí, realmente no va a cambiar.